¡Vamos a la pausa! ¡Después de la pausa tenemos aquí el montaje! ¡Qué grande, maestro! Yo tengo pista, un día puedo cantar. ¿Cómo? Yo tengo pista y puedo cantar. Pero pará, pará, muchachos. Cortá, no nos vamos a la pausa. Pará un poquito. Tiene la pista. ¿Y dónde está la pista? A ver, ¿la pista? ¿Dónde está la pista de sándwich? En el saco. A ver, en el saco se le alcanza el mago sin dientes. Esto es todo muy bizarro. Señores, atención. El mago sin dientes. Ah, el bolso que tenía Sandro ahí. Tiene la pista. Gustavo Saldaña lo lleva al control. Gustavo lleva el testimonio ahí que te diga cómo va la pista. Y va a cantar un cachito, maestro. Vamos a cantar porque estamos... Ahí estamos, Marcelo. Ya lo localizamos. Ahí está. Un tema, ¿qué tema? Uno bien conocido. Señores, un cachito porque estamos con muy poco tiempo hoy. Pero a ver, ¿qué? Una novedad. A mí me vende el tirri. No, no, no. No, cerremos todo. ¿Para qué lo dijiste? Te juro, me estaba emocionando y era serio. Chau. Chau, gracias. Chau. No, para que va a cantar. Me llamás en enero, estoy en Punta del Este. Y después, chau. Para que va a cantar. ¿Vas a volver, Marcelo? No, Marcelo. Chau, Fabián, gracias. Chau, Marcelo. Qué lindo haberte tenido este año. Vení siempre. El año que viene, calculo que arrancamos en abril. Por favor, Marcelo, no te vayas. Lo que hiciste con Sandro es las pequeñas cosas se ven en los grandes hombres. Gracias. Lo vende el tirri. Escuchame, no digas eso más porque te puede decir algo. Vení. Pero yo te voy a decir una cosa. Mi primo te vende. ¿Cuántos shows tenés con el tirri? Porque ahora yo quiero ver si estás laburando o no. Estuve en los carnavales con Spinoza. Pero en los carnavales con Spinoza en febrero. Con el tirri. Con el tirri y con los autenticos. Y después hago show para señoras que cumplen años. ¿Sabés que parado ahí me eligen y me llaman la gente? Sí, bien. Me encanta, me encanta porque tiene laburo, me encanta. Que venga siempre, me encanta. Y el tirri entonces, para contrataciones, ¿cómo venimos? El doble de Sandro. Juan Carlos Andrisi, el doble de Sandro. Perfecto, pone un cachito que va a cantar. Poneme la pista un cachito, maestro. A ver, a ver, mirá. Este tema, Solita, vos trabajaste en la película Quiero llenarme de ti. Muy bien. Y yo te lo canto a todos ustedes, pero a Solita Quiero llenarme de ti. Es el tema número dos. Quiero escribir una canción a tus cabellos. No, pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Es Spleiva. No, el otro es pista. El otro es pista. Le quieren arruinar la carrera. No, yo canto en vivo, es Spleiva. Quiero llenarme de ti. Está cantando, si no, canta Sandro, muchachos. El otro, el otro tema, el otro compa. Ahí estamos, estamos. Acaricense, chico. Pará, pará, pará. ¿Te puede decir algo, Juan Carlos? Acordate, ganamos el Martín Fierro. Pará, ponelo. Ruiz, Ruiz, el otro. Sandro no era calentor. La pista, Ruiz, el otro. También, también, Juan Carlos. Ahí está, ahí está. Vamos, Sandro. Quiero escribir una canción a tus cabezos, luego tu cara que en la arena de buscar, oír tu nombre cantado por el viento, oír tu sonrisa jugando en el mar. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la sencillez de tu mirada me enloquece y veo pequeña que más pueda pedir. Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar, el mundo y la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar, quiero llenarme de ti. Sigue cantando. Está bien, no te cortes. Quiero quererme de ti.